¿Cómo se entrena a los miembros de nuestras fuerzas armadas? Imagínense ustedes de qué manera se manejan asuntos que tienen que ver con la organización de las fuerzas armadas. Juan Francisco Tulich Morales es el nombre de un terrorista, de un miembro de Sendero Luminoso, pero no de un miembro de Sendero Luminoso común y corriente, sino de un mando militar, que fue sindicado como autor intelectual del asesinato del recordado dirigente sindical Pedro Huilca Texe. Tulich fue, en el año 1993, sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, el 14 de octubre del año 2000, en las postrimerías del gobierno del ingeniero Fujimori, fue indultado. ¿Por qué fue indultado? Fue indultado por razones humanitarias, debido a que un diagnóstico médico consideraba que Tulich Morales era parapléjico de los miembros inferiores. Lo cierto es que Tulich se encuentra ahora libre y se encuentra milagrosamente curado de ese padecimiento. Veamos el informe de Katherine Laceros. Quizás esta fue la primera vez que el país lo vio. En el año 1993, cuando Dincote lo presentó como autor intelectual del asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca. Se supone que a partir de ese momento, este sujeto, que llegó a ser un prominente mando de Sendero Luminoso en el Comité Metropolitano de Lima, pasaría hasta el último de sus días tras las rejas. Sin embargo, algo ocurrió. En el año 2000, antes de fugar del país, Alberto Fujimori otorgó un indulto humanitario a favor de este terrorista y lo soltó. Se suponía que esa gracia solo debía ser concedida a enfermos terminales o graves, y que además tuvieran una familia dispuesta a acompañarlos hasta el día de su muerte. Sin embargo, esta semana, Cuarto Poder descubrió que Tulich no está precisamente enfermo, menos aún, al borde de la muerte. Según el policía que lo capturó por primera vez en 1982, ya debe estar encargándose, desde hace rato, de la reconstrucción política del Partido del Terror. Coronel, ¿enfermo o sano, usted como usted cree que Tulich Morales en estos momentos en la calle es un peligro? Así es. Para mí, yo lo considero que es un peligro. Y Juan Francisco Tulich Morales se enfrenta ahora a las cámaras, mientras su hijo graba el equipo de Cuarto Poder. Cuenta cómo obtuvo el indulto, cómo de pronto logró caminar, y se pronuncia sobre Sendero Luminoso. A Sendero Luminoso, ¿te refieres a Sendero Luminoso? A aquella agrupación que agarró o se le levantó un arma, ¿no es cierto? Claro, tiene responsabilidad dentro de los 25.000 muertos. Y según la Comisión de la Verdad, son 30.000 muertos, y es la tercera parte corresponde a Sendero Luminoso. El otro 70% corresponde a la fuerza del orden. Bueno. Nació en El Callao hace 43 años. Sobre su niñez se sabe poco, pero años más tarde, sus más incisivos perseguidores descubrirían que su militancia en Sendero Luminoso se remonta a mediados de los 70's, cuando se hacían llamar el Partido Comunista del Perú. Siendo apenas adolescente, Tulich ya sonaba como orador en las aulas de San Marcos y la UNI. Con Francisco Tulich Morales se le llega a tener conocimiento por seudónimos. Y estamos hablando del año 81 aproximadamente, cuando se inicia la detención de algunos elementos que realizaban alteraciones de orden público, colgando perros, propagandas, ¿no? Y pintas en las paredes. Dentro de los quehaceres que teníamos como la parte policial, que era de tratar de identificar a los elementos que integraban en esa época llamadas cédulas. Unas reseñas físicas y seudónimos, como camarada Francisco, David, Nicolás o Félix, era todo lo que se sabía, hasta que en 1982 el coronel Palacios, en ese entonces jefe operativo de inteligencia de Vincote, y maestro de los oficiales del GEN, que años más tarde capturarían a Guzmán, le puso las manos encima. En el año 82 se le detienen cerca del Ministerio de Energía y Minas y en su poder se le encontró unos artefactos explosivos. Esto dio motivo para que se le formó la reunión al que estaba y en esa época se le hizo una prueba de explosión atómica y prueba de paraquina, lo que dio positivo y permitió de que fuera trasladado al frontón. Ahí se logró determinar de que este señor había desarrollado actividad proselitista ya desde el año 78 siendo estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Derecho. Hasta que el 19 de junio de 1986 se desata el motín en el penal del frontón. Al día siguiente, entre la relación de senderistas muertos apareció el nombre de Armando Tulich Morales, uno de sus hermanos, también preso por terrorismo. Juan Francisco solo resultó herido de bala y fue trasladado al penal Castro Castro, donde logró salir poco después. Esa fue una bala de bazooka que traspasó una pared. Una bala de bazooka que traspasó una pared. Y bueno, pues, me desmayé en dos, tres horas, pero he estado inconsciente. Hubo un muchacho, un arequipeño, llamado Víctor Manrique, me bajó sus brazos. Por eso, quizás es una de las personas que en particular no recuerdo, porque después, al día siguiente, o a los días, apareció su cabeza por un lado, su cuerpo por otro lado. O sea, igual, a mi hermano, ¿no? A mi hermano yo lo veo con vida. A José Armando yo lo veo con vida. Lo veo vivo. Incluso yo le digo, tú estás mejor que yo. Sí, me dices, estoy bien, no te preocupes. Y de repente, ¿dónde está, pues, no? Sin embargo, él y su hermano Armando no fueron los únicos del clan Tulich Morales, vinculados a Sendero Luminoso. A este último, muerto en el motín del Frontón, en 1986, se sumaba el descubrimiento de la desaparición de Lucas durante un enfrentamiento con la policía el año 1984 en la sierra de Guamachuco y la presunción de que Jorge Germán, el mayor, no solo militaba, sino que además se estaba convirtiendo en un importantísimo cuadro. Y aquí lo vemos, en este vídeo de seguimiento policial. Mientras tanto, según el coronel Palacios, Juan Francisco Tulich seguía ascendiendo dentro de Sendero Luminoso. Tan solo de él teníamos referencias como que en el año 87 fue nombrado Mando Militar de la Zona Oeste y se les indicaba como responsable de algunas acciónes armadas, dentro de las más importantes, la toma y el ataque a la Nissan Motor. Habían detenidos, dentro de ellos, una chica Esther, que los indicaba y algunos otros más que los reconocían mediante el muestreo fotográfico. En 1993, Pincote lo presentó como autor intelectual del asesinato de Pedro Wilcatexe, junto con otros dos terroristas, supuestos autores materiales. Fue condenado a cadena perpetua por traición a la patria e internado en Castro Castro, un penal cuyas rejas jamás debía volver a cruzar. Sin embargo, lo logró. Increíblemente, el 14 de octubre del 2000, el prófugo ex presidente Alberto Fujimori, le concede un indulto por razones humanitarias. Según la resolución, la Junta Médica del INPE diagnosticó paraplejía de miembros inferiores, lesión medular incompleta a nivel T5 POSPAP y hernia del núcleo pulposo. Diagnóstico que esta semana analizó para cuarto poder el doctor Carlos Cruz. Esta es una lesión grave, ocasionada por arma de fuego. Entonces, el proyectil que lesionó a este paciente entró seguramente por el cuerpo vertebral y se metió a este agujerito que está acá. En este agujerito está la médula espinal. Entonces, cuando se lesiona la médula espinal, cuando la sección es total, completa, la médula espinal se llama paraplegia. Es decir, que le va a tener muerto el cuerpo por debajo de ese nivel. Por encima funciona, por debajo está muerto. De la cintura para abajo no se puede mover, no puede terminar. No puede moverse. Esto, unido a la hernia en el núcleo pulposo. Sin embargo, Tulich Morales afirma que estas lesiones nunca fueron definitivas y que gracias a una serie de tratamientos y rehabilitaciones financiadas por la Cruz Roja Internacional, fue recuperándose gradualmente. En realidad yo estaba en silla de ruedas. Yo estaba acá, después he tenido que andar con muletas. He pasado proceso de rehabilitación. Entonces, ahora camino. De repente que te diga miedo, estás bien. Pero a ver, cuando levanto un peso, carga esto, o camina siquiera con tu mochila que vas a la universidad. Siquiera camina, entonces no puedo. Yo he ido a la universidad a veces hasta sin cuadernos. Además, asegura que al salir en libertad en octubre del 2000, tuvo que continuar sus tratamientos. Primero, en el Hospital 2 de Mayo y luego en el OASA. Hasta que finalmente fue derivado al hospital militar. Sin embargo, dice que no recuerda quién lo atendió. No recuerdo ahorita la pedido. No recuerdo ahorita la pedido. Pero, ¿cómo logró recibir el indulto humanitario si no era precisamente un enfermo terminal o un declarado minusválido por el resto de sus días? Si además era un condenado por traición a la patria. Juan Francisco Tullich Morales asegura hoy que ese indulto fue un beneficio que él ni siquiera pidió. Yo tengo el amparo de la Comisión Interamericana, que es la que ha intervenido. Es el gobierno peruano el que le solicita a mi familia tener conversaciones para llegar a una solución amistosa. Es a través de esa solución amistosa que el gobierno, viendo en realidad yo creo que hasta el más cruel dictador en algún momento se le prende la chispa de la razón y dijo, bueno, esto hay que solucionarlo. Yo más que la intervención, de repente, Fujimori creo que es la intervención del que fue premier, señor Bustamante, agarró y dijo, bueno, las cosas hay que solucionarlo. Y Fujimori tuvo que solucionarlo. La solución que ellos dieron fue esa, ¿no? Darme el indulto. Y de hecho, tiene un documento que lo prueba. Le voy a comunicar a la honorable comisión que el Estado peruano está en disposición de emprender un proceso de conversaciones confidenciales con los peticionarios que en este caso tendrían de explorar las posibilidades de... Sin embargo, lo más sorprendente del diálogo fue la manera en que se refirió a Sendero Luminoso, aquel violento grupo terrorista al que lo acusan de haber pertenecido desde que era un estudiante universitario, a él y a sus hermanos. A Sendero Luminoso, ¿qué refieres a Sendero Luminoso a aquella agrupación que agarró o se levantó en armas, no es cierto? Claro. A la que causó los 25.000 muertos. Claro, tiene responsabilidad dentro de los 25.000 muertos, ¿no? Y según la comisión de la verdad, son 30.000 muertos y la tercera parte corresponde a Sendero Luminoso. El otro 70% corresponde a la fuerza del orden, ¿no? Bueno, yo no he pertenecido, pero sí los conozco, pero no los conozco por mi voluntad. Póngase usted que a cualquiera le puede pasar, lo detienen y lo mandan a una prisión y te encuentras en un penal donde hay de todo. Primero eso. Segundo, pasa el tiempo, se dan las circunstancias, mueren tus hermanos, recorres a abogados y vas a saber tú quién es, ¿no? Son abogados. Y por ahí, que fue el motivo por el cual posteriormente me quisieron vincular. No, pero es que tú has tenido como abogado a fulano, a sotano. ¿Y yo qué sabía? ¿Yo qué voy a saber? Que años después aparezcan de repente en un video. ¿Qué voy a saber yo? Y con esa permanente expresión de rabia en la mirada, Juan Francisco Tulech Morales habló sobre su suerte. Bromas aparte, como dicen... Ese es el milagro, ¿no? Y en realidad era uno de los problemas que yo tenía que afrontar. Salir y de qué vamos a vivirlo. Bueno, por un lado, mi compromiso trabaja, ella trabaja, no es suficiente, pero yo salgo el 15 de octubre, de repente un 28 de diciembre despierto y sale ganar una camioneta. Esa camioneta me permitió terminar la construcción de esta casa, me permitió comprar un carro, ¿no? Si lo vamos a una persona a trabajar, me genera ciertos ingresos. Pero eso no es todo, pues Tulech Morales se dedica hoy por hoy a algo que de seguro pondría los pelos de punta a más de un policía que durante años se dedicó a investigar y perseguir a Sendero Luminoso, a averiguar los métodos que utilizaron para difundir su ideología y conquistar a nuevos seguidores. Actualmente, Juan Francisco Tulech Morales estudia Derecho en San Marcos y asegura que dicta clases en la UNI. En la UNI hay programas de... ha habido programas de... ¿cómo se llama? Vacacional, he dictado clases. El año pasado, este año he estado yendo, pero me vino una afección de almídalas, no he podido ir. Actividades que, según dice, complementa con prácticas en un misterioso estudio de abogados. Es un estudio jurídico que está ahí en Quirón Guayada. ¿Podría darnos la dirección, por favor? Es frente al Mercado Central. Frente al Mercado Central. No recuerdo ni nada. Es un estudio jurídico bastante pobre, pero ahí estamos, ¿no? ¿Con quién, por favor? ¿Con quién trabajas? ¿Quién podríamos juntar? No tengo ahorita la tarjeta. Y aunque jura inocencia para algunos, Tulich Morales siempre será un peligro. Coronel, enfermo o sano, usted como usted, ¿cree que Tulich Morales en estos momentos en la calle es un peligro? Así es. Para mí, yo lo considero que es un peligro. Tomemos en cuenta que este es un hombre que ha desarrollado trabajo político a nivel zonal. Ya le dije que más o menos haciendo una mala comparación con una jerarquía es como nivel de comandante. No se ha hecho ningún trabajo de descondicionamiento metal ideológico de esta gente. Y aunque hoy Juan Francisco Tulich Morales decidió dar cara a las cámaras, sus primeras evasivas y la ambigüedad de sus respuestas en varias situaciones, advierten que sin lugar a dudas se trata de un personaje al que la policía jamás debería quitar el ojo de encima para que aquella terrible historia de muerte jamás se repita. y la